El equipo del barómetro de Radio Intercontinental, se incorpora a Hugo Pereira, periodista digital, ¿cómo estás amigo? Muy buenas tardes Alberto, y un placer como siempre estar aquí contigo. Bueno, antes de nada, hace un momento ha salido el indulto parcial de Juana Rivas en televisión y a Nacho Fuster como abogado se ha revuelto en la silla. Saben que al final el indulto es parcial, se había manifestado en contra... Que no pueden hacer lo contrario. Claro, la cosa queda en un año y tres meses. Quiero que escuchen, para que te vuelvas a revolver en la silla, lo que acaba de decir Irene Montero sobre ese indulto. La que faltaba, perdón. Hombre, hoy, en lugar de llamar a Sálvame, ha hecho una declaración en internet. Escuchamos. Hoy damos un importante paso como gobierno en la reparación institucional de Juana Rivas y de sus hijos. Ante leyes que no han estado a la altura de la sociedad, es decir, otro ataque a la justicia. Creo que es hora ya de decir que ya no vivimos en una democracia, vivimos, como en todo caso, en una partitocracia. Es decir, donde los partidos políticos, y me refiero prácticamente a todos, porque hemos visto un auténtico pasteleo con el tribunal constitucional. Menos mal que el Consejo General del Poder Judicial está todavía bloqueado. Pero a ver, esto se revuelve ahora. No, no, pero vamos, luego podemos debatir, pero desde luego yo hablaba el otro día con Martín Martínez, el conocido abogado de la manada, y me decía, es que esto no estamos viviendo en una democracia, estamos viviendo en una partitocracia, en donde al final el Poder Ejecutivo está sometiendo día sí día también al Poder Judicial, donde los partidos políticos se están repartiendo como si fueran cromos judiciales, en este caso el TC, que ya sabemos todos que no es parte del Poder Judicial, etc. La función es la utilización de sentencias judiciales en favor de ideologías partidistas. O salir, o como tú antes decías de refilón, Albert, pero creo que es muy importante insistir. Es decir, estamos viendo cómo ahora salen por televisión los políticos ministros dando sentencias y condenando. O sea, veíamos hace poco, sin ir más lejos, con el bulo del culo como lo denominó la prensa, veíamos al ministro Marlaska, ni más ni menos al ministro del Interior, ya sin prácticamente haber comenzado la investigación sin saber nada, dictaminando una condena. O el caso Samuel. Es decir, es que esto ya no es algo anecdótico, ya no es un caso aislado, como les gusta decir a los medios de comunicación hace poco. Es decir, no, esto ya es algo sistemático que pone manifiesto eso, lo que estamos diciendo. Primero declara un cargo público que eso es así. Desde su posición de ministro. Después se manifiestan en la calle y después la realidad descubre que no era nada cierto. O espera, o espera, o espera, que estamos viendo ahora, si no podemos olvidar, a Pablo Elchenique y One Belarra hace unas semanas llamando prevaricadores a los jueces porque las condenas, cuando se le condena, cuando hay condenas que no le convienen, entonces que son prevaricadores. Y cuando sí que les conviene, entonces que la justicia funciona muy bien. Entonces Alberto Rodríguez es un luchador por la causa y que era todo mentira. Una barbaridad esto, ¿eh?